A partir de la próxima semana comenzarán a llegar los refuerzos de seguridad al Caquetá. Así se decidió tras un Consejo de Seguridad realizado en San Vicente del Caguán. El ministro Iván Velásquez. Frente a este fenómeno gravísimo de las extorsiones, pero que igualmente de la Policía Nacional se ha dispuesto la presencia de cerca de 120 nuevos efectivos para el departamento en una reorganización. También se realizarán operativos conjuntos entre las Fuerzas Militares y la Policía a través de los grupos Gaula para hacerle frente a la extorsión. Y para avanzar en el esclarecimiento de los homicidios se adoptó una nueva acción. También el próximo lunes vendrá un grupo especial de la Dijín para colaborar con la Fiscalía General en las investigaciones de los homicidios. El ministro de Defensa explicó que pese al cese al fuego que existe contra las disidencias de las FARC, la Fuerza Pública tiene el deber y la obligación de combatir sus actividades delictivas. El cese al fuego no significa impunidad ni significa permisión para continuar desarrollando las actividades delictivas. Es decir, no obstante la existencia del cese al fuego, la Fuerza Pública, las Fuerzas Militares, la Policía Nacional, tienen que redoblar esfuerzos para reprimir todos los delitos cometidos por esas organizaciones ilegales. Otra de las medidas anunciadas tras el Consejo de Seguridad es el arribo de 320 nuevos soldados profesionales al Caquetá, quienes llegarán a mediados de junio para contrarrestar algunas situaciones de desplazamiento forzado que se vienen presentando en el departamento.